Transición dramática, cambio temático. Qué bueno. ¿Cuántas cosas buenas suceden en este espacio? Esta telerealidad que es tu show del mediodía. La música aquí no debe faltar. Él nació también en este canal. Y qué bueno que nos trae su música en este día, el sexa, sexapil. Sexapil, bienvenido. Sexapil, bienvenido. Y burro, ya que está prendido. Y de diez horas que no ha comido. Nos roba o vamos a comer. Con estos tigreos están arretados. Alta el aceite, falta la sal. Traemos robo para ti. Y pili, lindín se canta. Esta marina o despeñecando. Allí está Luis siempre fumando. Los botes de robo ya están cagando. Y burro, ya que está prendido. Y de diez horas que no ha comido. Y pato roba o vamos a comer. Con estos tigreos están arretados. Alta el aceite, falta la sal. Traemos robo para ti. Y el puto en su silla está dándome. Si bien el río viene caliente. Si bien el río viene caliente. Ya son las tres y no han cocinado. Los ocho patos bien sazonado. Para mañana sí comeremos. Los ocho patos que son muy buenos. Y pato robado. Vamos a comer. Con estos tigreos están arretados. Agarra los puetas de los adultos. La bola está en laión. Yo es el que sea. Que eran las ocho y yo son las tres. Que son las tres. Sin enteros no hay nada que hacer. Que son las tres. Todo uno terminó me paseando bien. Que son las dos y no han todo. Alta el ruidoμέjero. Que son las tres. Eh, también la madre está viajero. Que son las tres. Pato robao, pato robao, pato robao, pato robao, pato robao. Ofreco me, samsura, negrura. Ay, ay, qué rico eso, no? Yo tengo los pato ricos, pato robao, 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 Mira que vengo, mira que vengo, mira que vengo Eran las ocho y ya son las diez Esta noche pintamos el maestro Gustavo Bajo robado, vamos a comer Con estas niñas están arreglados Que me caes al lado ¡Felicidades! Disfrutando de la salsa de Sex Appeal Vamos a seguir disfrutando aquí en República Dominicana Con la buena salsa de Sex Appeal Suenando salsa ¡Sex Appeal, dale! ¡No hay nada más difícil que vivir sin ti! ¡Soy, oy, oy! Subiendo en la espera de verte llegar Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no me hubieran sido serían tan felices Te extraño, pase nunca y no sé qué hacer Yo despierto y te recuerdo al amanecer Te espero al otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual Y el ritmo de la vida me parece mal Y el ritmo de la vida me parece mal ¡Sabes una, qué! Sé que era diferente Cuando estabas tú ¡Sabes una, qué! ¡Oh, oh, oh, oh! Señora, diperenca Cuando estabas tú ¡Sabes! ¡Sabes! Y no hay nada más difícil que vivir sin ti ¡Eh! ¡Soy, oy, oy! Subiendo en la espera de verte llegar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estarás Si no te hubieras ido, serás feliz ¡Que vivir sin ti no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Sin ti se muere mi alma! ¡Vamos! ¡Que vivir sin ti no hay nada! ¡No hay nada! ¡Oh, no hay nada! ¡No hay nada! ¡Mire, no hay nada! ¡Mire, no hay nada! ¡Adiví sin ti no hay nada! ¡Barocatá en mi alma! ¡Marcopatá en mi alma! ¡Solo en mi cama! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Si no te hubieras sido ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Supa, super, super! Y no hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte en el arco Y el río de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás ¡Ataca, tú, tú, tú! ¡Suéltame! Si no te hubieras sido ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Qué rico es eso, ¿no? Esto es la cruda de la pura ¡Vamos, ya, ya! ¡Hice mi coro, dice mi coro! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Se me viene, se me viene, se me viene! Sin detenimiento, aquí está nuestra querida Karen, Katherine Almonte que tiene un programa bellísimo para apoyar a las personas que han sido afectadas con ácido del diablo Precisamente, precisamente celebrando este 25 el día contra la violencia contra la, la, la violencia En contra de la mujer En contra de la mujer Se lanzó el pasado mes un programa que tenemos entre las manos y es para ayudar las víctimas que han sido, las víctimas de ácido del diablo o, como la gente lo conoce Sí, así mismo, sí, plomeritos ese tipo de, de sustancias que son tal de cibas Este programa abarca no solo mujeres sino también los pocos hombres pero que hay dentro del programa El programa es holístico trata de una serie de procesos estéticos soy médico estético así también como acompañamiento psicológico ¿Número de contacto si alguien quiere acceder? 829-632-2482 Doctora Katherine Almonte Muchísimas gracias Katherine por estar con nosotros y brindarnos esta gran iniciativa y me desplazo hasta acá para conversar con mi hermano Sexa allá en la parte final Sexa, hermano qué placer felicitar a todos los un placer es mío un placer, un gusto siempre recibirlo Sexa, me voy a sentar aquí porque quiero disfrutar de tu música Cuéntame hermano cómo va la cosa Estamos contentos primeramente buenas tardes a toda la República Dominicana a toda la producción de aquí del show un fuerte abrazo, ¿verdad? Qué bueno ¿Qué esperamos este fin de año con Sexa Pina? Mucha salsa eso es lo que sabemos darle Exacto Fiesta por donde quiera Pues mira dame aquí Carlito Nosotros culminamos nuestra jornada el día de hoy y lo hacemos con mucha salsa y salsa de la buena ahí está Sexa Pina para todos ustedes nos vemos mañana Que suene Sexa Pina ¡Vale! Oh, 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 oh Y con el tiempo te pensaba, perrujada a mis manos, con la lluvia consolaba tu ausencia a los años. Sabía que algún día morirías por volver, te lo dije cantando, te lo dije de frente y volverías sufrido. Volverías porque no quieres perderme y te lo dije cantando, te lo dije de frente y que si mis besos no puede empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Y con el tiempo te pensaba, perrujada a mis manos y con la lluvia consolaba tu ausencia a los años. Consolaba tu ausencia a los años y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver, te lo dije cantando. Te lo dije de frente y volverías sufrido, bebé. Volverías porque no quieres perderme y te lo dije cantando, te lo dije de frente y que si mis besos no puede empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. ¡Solverías! 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 ¡Solverías!